Chicos, hoy os vamos a enseñar la rutina del colegio. Sí, es verdad. Dios va a gustar mucho. Venid. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Estamos en el cole, ¿está bien? Vamos a hacer el ejercicio, ¿está bien? Muy divertido. Hola, profesora, ¿has visto? Sí, ahora, Manu. Que vengas, Manu, la profesora. Hola a todos. Hoy os voy a presentar mis clases. Esta clase es de matemáticas. ¿Cuánto es uno por uno, Blum? Es uno, tres, uno por dos. Dos. Muy bien. Uno más diez. Once. Uno más ocho. Nueve. Muy bien. Sí, muy bien. Tres por dos. Seis. Tres por tres. Nueve. Muy bien. A todos. Son las ocho en punto de la mañana. Ah, pues tres por dos es cuatro. Y tres por tres. Nueve. Y tres por cuatro. Doce. Es que ya todavía preguntaba antes. ¡Wow! Ya se acabó mi obra, ¿vale? Le toca a la profesora, vija. Adiós. Adiós. Oh. Y yo ya estoy aquí, niñas. Vamos a hacer... ¿Qué? Vamos a hacer rángala. ¿Vale? Vamos. Tomen sus libros. Tomen, tomen. Ya terminé. Dame, dame. Tenéis un diez. Tenéis un diez las dos. Y tu perrito, ven acá, que te voy a llevar para que copas. Toma. Nom, 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 nom. Qué lindo eres. Toma. Vete con ellos. Nos ha caído el perro. Pero, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces así, perro? No nos hagas así. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las cinco y punto de la mañana. Adiós. Que venga la señora Manur. Que venga la señora Manur. Es nuestra obra de música. ¿Quién quiere empezar con cantar? La, 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 la. Y ahora tú. La, 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 la. Muy bien. Ahora dices. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. minutos nos faltan un minuto muy bien 444 un minuto 444 un minuto 444 un minuto muy bien tenéis un 10 y además ahora nos toca desayunar y vamos a ver voy por aquí tenéis vuestras comidas, vuestros sonidos, vuestras bebidas tengo mucha hambre vamos ya casi se termina la hora así que ya iros poniendo en fila tim, 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 adiós, nos vemos el próximo día adiós, nos vemos mañana adiós, nos vemos mañana